Tú, para allá, para la batalla, bárbaro con cabeza Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans Ya estamos con todo el contenido nuevo que decíamos en el vídeo de ayer Que iba a traer esta actualización opcional Así que si no habéis actualizado el juego de Clash of Clans Hacedlo ya de ya, visitad la store Porque es una actualización que como digo no es obligatoria Sino que es opcional y que tienes que ser tú mismo el que la descargue Entonces, bueno pues hoy ya nos levantábamos Con esto de Feliz Clash of Wind Que dices, a ver, todavía no es Halloween Bueno, pero así disfrutamos un poquito más No vas a disfrutar de todas estas cosas nuevas que nos ha traído Supercell Solo para un día, para el 31 Entonces pues obviamente hay que darle un poquito más de bola Feliz Clash of Wind, celebra Clash of Wind con un desafío escalofriante El fantasma real y el nuevo paisaje, el cementerio de calabazas Vale, le voy a dar adelante Ah, me saca, me... Adiós, adiós Bueno, Supercell nos ha mandado a YouTube y se ha currado un vídeo ahí súper bueno Hostia, que le doy un golpe aquí al... al... al micro Eh... el caso Vamos a ver las cosas nuevas que nos tienen preparados Porque he leído... Primero, he leído... Desafío Vale, hay eventos del fantasma real Que es la nueva tropa que podemos hacer Vale, esto me parece bien Y de hecho podemos entrenar... Buah, sigo teniendo... Tengo que dejar de hacer este... este... este ejercito A ver, ¿cuánto...? ¿Cuánto ocupa el... el fantasma... el fantasma real este? O sea, fantasma real nivel 7 Vale, daño por segundo... 680 Vida 270 Joder, tiene bastante daño por segundo Tras ser desplegado es invisible para las defensas y los muros durante 12 segundos El fantasma real es tan invisible que atraviesa muros Pero ya está harto de pasar desapercibido Vale, pues... Escuchadme El fantasma real... El fantasma real... Lo vamos a emplear pero en otro vídeo, ¿vale? Vamos a traer un vídeo con un ejército específico para que os podáis sacar este evento fácil ¿Vale? Porque hay que hacer 20 ataques, o sea, que... Que es bastante... bastante tocho Pero... Desafío de Halloween Consigue 3 estrellas en una batalla del desafío del cementerio de calabazas Y gana recompensas increíbles Esto... Esto yo es lo que creo que va a estar bastante opea A ver, ¿qué... qué narices es esto, tío? ¿Qué hacen? La virgen, tú... O sea, esto está petado de trampas, ¿no? Me estás diciendo Vale Tú, ¿pero qué? Y solo me dan... Y solo me dan un bolero... Solo me dan un super lanzarrocas, ¿eh? Vale, los dos morteros por aquí A ver... Vale, todo esto parece que está petadísimo de esqueletos Por lo que veo ¿Aquí puedo soltar, Bárbaro? Buah, perfecto ¿Y aquí? También Vale O sea, todo lo que sea poder sacar Estos esqueletos Está bien En esta... Claro, es que ya no hay ninguna parte más adicional, ¿no? Donde pueda sacar Es que... Mira, mira todo lo que hay, ¿eh? Todo lo que... Todo lo que sea sacar... Bueno, tengo... Tengo tiempo O sea, tengo tiempo, pero tampoco... Tampoco muchísimo Mira, los fantasmas reales O sea... Ojalá poder tener fantasmas reales, ¿eh? Vale Creo que esto ya lo tengo... Lo tengo más o menos medio... Medio hecho A ver, al constructor ese... El constructor ese hay que cargárselo Entonces... Vamos a hacer esto Esta es la primerita vez, ¿eh? O sea que... Por favor, respetad un poco No reírse No reírse de gente como yo Vale Los fantasmas están... Están muriendo todos Ahora por aquí Voy a meter ahí Al rey y la reina Vale Y vamos a tirar Aquí con el rey Que venga una... La Valkiria Ha salido... Ha salido volando, ¿no? Por lo que veo Bueno La reina arquera Ha decidido que... Vale, vale, vale Pequeña, pequeña Pequeña, pequeña Pequeña El búho El búho los mata Vale Tiramos la habilidad Habilidad del centinela Que no muera Absolutamente nada Ah, bueno Que es que Seguí invocando barbaritos, ¿no? Vale Vale, eso que... Eso que siga avanzando A ver, yo creo que... Fua, tío Es que... ¿Se ha hecho invisible la suya? No, no, no Solo la mía Vale, curaos Curaos, 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 curaos Fua... Tú, tú, tú Ahí, ahí Y de dónde han salido Esas superbrujas O sea, vaya pedazo fail Nos estamos marcando aquí Los barbaritos Estos calabazos Hacen algo O sea Tienen algo especial Aparte de tener Una calabaza Por cabeza Tremendas cabezas, eh De... De estos individuos Vale, la cabeza La cabeza como que La utilizan A modo de De escudo, ¿no? Fua, aquí hay Hay mucho Mucha potencia de Tesla Pues la habilidad de la reina La necesitaba, tío Para el... Para el ayuntamiento La habilidad de la reina Era necesaria Para el ayuntamiento ¿Creéis que lo mejor Es en entrar por... Igual hemos perdido Demasiado el tiempo aquí Rompiendo todo lo de esta zona Y teníamos que haber venido Teníamos que haber venido Por esta... Por este lado A ver No nos ha faltado tanto De desafío Pero esto es la primera vez Que yo veo esto, ¿sabes? O sea, porque no lo he jugado En la de Beloperville Entonces, bueno Ya habéis visto que Estaba descubriendo un poco Que era lo que me podía encontrar Y... Creo que no le hemos sacado partido Al Super Lanzarrocas Creo que he perdido también Una valquilla Que no tenía que haber perdido Y luego los bárbaros No sé muy bien exactamente Qué hacer con ellos Vale, segundo intento Vamos... O sea, yo creo que hemos perdido Demasiado tiempo Tiempo sacando todas las tropas Que había por aquí No ha sido un problema de tiempo Ha sido un problema de daño, ¿no? Entonces... He tirado el centinela Por este lado Y entonces hemos entrado Con el centinela Y el rey por aquí Y la reina ha entrado por aquí O sea, creo que todos los héroes Tienen que ir juntitos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa Que es diferente A lo que hemos hecho antes Que es... Mirad, voy a tirar Por aquí Un bárbaro Vale, voy a tirar Aquí un bárbaro Aquí otro Y aquí la reina arquera Bueno, pensé que me iba a tanquear Durante más rato el bárbaro La verdad O sea... Os soy completamente sincero Pensé que ese barbarito Podía hacer muchísimo más Pero bueno A ver Aquí hay Trampitas de salto ¿Vale? Eso ahí está Perfecto La reina En ese lado Se puede quedar Matando Matando los esqueletos No me preocupa tanto Le ayuda también el perro ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser ¿Quién tiene el jack? El centinela, ¿no? Vale, pues mirad Voy a tirar Primero el rey Centinela Voy a meter aquí Espera Habilidad del rey Abando centinela Vale, ahí les voy a dar la inmortalidad Absolutamente todos Tío, el bolero Me vendría muy bien Que no muriera ¿Sabes? Y es que está Haciendo la guerra Por su lado Se ha quedado Se ha quedado A un toque literal ¿Eh? Mira, mira, mira Mira este Mira este Mira este Mira este Mira este Hechizo de invisibilidad Vale A ver Rey y reina Están un poco ahí Como en el medio de todo ¿A dónde va? Pero ¿Y el ayuntamiento? Vale Me van a matar La luchadora, tío Vale Habilidad de la luchadora La reina ya ha tenido que gastar Su habilidad Vale Hemos tirado el ayuntamiento Esta vez por lo menos No me lo Rompela Rompela Vale Vale La valquiria La valquiria Yo creo que puede Bueno La valquiria puede terminar Con el almacén ese Y con los esqueletos Que salgan Pero aquí no hacemos Pleno ni de broma A ver Hemos hecho mucho más Que antes También os digo O sea Hemos hecho notablemente Más que antes Igual tengo que entrar Más en esta dirección Porque ¿Sabes? Por aquí como que El rey me ha muerto Demasiado rápido ¿No? Entonces A ver ¿Vosotros creéis Que podemos hacer Sobrevivir a esta valquiria? No, no Otro fail ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Nada Yo termino Termino la batalla Con la máxima dignidad Con la que podamos Vale Esta es la segunda La segunda estrella Que conseguimos O sea En el primero hemos hecho Una estrella En el segundo hemos hecho Dos estrellas Creo que ahora ya Sí que sí Nos lo vamos a pasar Entonces Vale Bien la reina Venga Perfecto Vale Tiro Tiro ahí un bárbaro Simplemente para que Ayude un poco ¿El perrillo creéis que muere? Yo creo que le podemos salvar la vida ¿No? Vale Habilidad del rey Aquí llega la inmunidad Voy a meter una valquiria también Que creo que puede ayudar bastante Vale Vale Esto sigue avanzando Va bastante bien Queda solo su reina arquera Vale 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 Mira la luchadora Que lista es Venga Todas las unidades Por este lado Perfecto Hostias chavales Es que fíjate Toda la línea de teslas Que llegan desde ahí Vale Me gustaría Ir empezando por aquí ¿Creéis que eso Eso basta Para tumbar ese lado? Vale Voy a tirar esto Vale 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 Perfecto Ha muerto el rey Pero mantengo con vida Todo lo demás Habilidad de la luchadora ¿A dónde va el escudo? Tío Ha tirado el escudo Ha llegado a tirar el escudo O me ha muerto todo En el veneno este Del ayuntamiento Es que no me puedo creer No me puedo creer La mala suerte que tengo De verdad Vale Tengo que acabar con esto Ni de broma Ni de broma chaval ¿Cuánto daño Hace la bomba esa? Vale No sé si Puede con la choza Vale Le he tirado eso Porque es que si no Si no Me acaba reventando todo Vamos a ver Si no me muere el bolero Vale La Valkiria sigue con vida Ojo 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 Vale El centinela El centinela está en modo aire Y tiene más rango Tiene más rango Que las dos Me ha matado el bolero Tío Tiene más No 94% Tío 94% Esto me lo paso Esto me lo paso Aunque sea lo último que haga Vale Esta vez yo creo que Yo creo que ya lo tenemos Yo creo que ya lo tenemos O sea Así tiene Así tiene que salirnos El ataque O sea Sí 100% 100% Voy a quitar las trampas estas Vale Meto ahí un barbarito A ver si Me entretiene ahí un poco Todo el percal Perfecto Venga Topa dentro Habilidad del rey Que sigue invocando bárbaros Habilidad del centinela Venga Todos los Los bárbaros Se supone que tienen Rabia Que les da el rey bárbaro O sea que Todo eso Debería Debería Entrar ahí Sin problemas Vale Mientras tanto Vale Voy a curar aquí Voy a invisibilizar esto No era necesario Es que el ayuntamiento No está activo Ahora Ahora La luchadora La luchadora La luchadora La luchadora Esto es clave 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 Vale Tira la habilidad Pequeña Vale El ayuntamiento Ha muerto ahora Con lo cual No van a entrar ahí las tropas No deberían entrar a nada Y mientras tanto Me echo todo la de abajo Vale Vale Tranquilos Me queda un bárbaro Por si algo sale mal No Tengo muchas unidades O sea No puede salir nada mal ahora Venga centinela El jack El jack El jack El jack Me queda la habilidad De la reina Vale Se mantiene con vida Ha pisado bastante veneno Tío Mira la cantidad de esqueletos Que hay La reina gasta la habilidad Contra un fantasma real Vale Mi valquiria sigue con vida Pero es que no me ha matado Todos los esqueletos Tengo un montonazo de arqueritas No buena reina Ay dios Ay dios No me lo puedo estar creyendo Tú Para allá Para la batalla Bárbaro con cabeza Para la batalla Vale vale Si 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 Tío Seguro que esta no es la manera Más elegante De hacer esto Vale Pero Pero es la que La que nos ha salido La que ha salido Aquí Vale Si queréis la copiáis Y si sabéis una mejor Pues me lo explicáis Abajo en los comentarios Macho Porque esto Es muy muy difícil Vale Más cosas A ver Hemos dicho que ejército Con el fantasma real Ya los hemos visto en acción En defensa Pues el ejército Lo haremos en otro vídeo Porque si no ya No me da la vida A ver Tenemos nuevo fondo espeluznante Para la aldea Podemos O verlo Con el ojo O comprarlo Vale Nosotros siempre O sea Siempre que haya dos opciones Vamos a elegir La opción Más humilde de todas Es decir Lo vamos a comprar Vale Compras realizadas Si no me equivoco Han metido bastantes ofertas Vale Compra completada Ahí está el nuevo fondo Lo vamos a Elegir Y ahí tenemos toda la aldea El código de creador Bien puesto Vale No lo he dicho Porque tampoco vamos a hacer mucho spam Código albaro 845 Bien aquí abajo Por favor Todo lo que sea apoyo Muchísimas gracias Tenéis un montonazo de ofertas más No sé si alguna os cuadra Igual la del oro Son 3 euros Igual la del oro Acaba cayendo Ahí lo dejo Alicia no me mates Pero yo Lo voy avisando Porque Así podría poner un mortero Vale Que son 14 millones Me falta un poco Es que Tampoco me falta tanto O sea Tampoco lo necesito Lo necesito demasiado Pero bueno A ver El fondo está muy guapo Fijaos ahí La casa calabaza Todo con decoraciones De Halloween Vale Mirad El cementerio Este rollo así Poblado fantasma Con lápidas Y tal Está muy muy guapo El pueblo fantasma Este Esto se parece Me recuerda mucho Mira el rey zombie Pero esto me recuerda mucho Hay una arena En Clash Royale Que se llama Spooky Spooky Town O algo así Que creo que también Es muy de ese rollo ¿Sabes? ¡Oh! Un barco fantasma Bueno ¿Habéis jugado? Bueno Esto es muy 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 boomer ¿Vale? Pero Hay un juego que se llama Monkey Island Súper antiguo Os lo recomiendo A todos los jóvenes Que no lo hayáis probado Porque es súper antiguo Pixel Art y tal Pero tiene un humor Muy ácido Y que está muy bien Y bueno A mí me recuerda Me recuerda eso Al barco pirata Este del pirata fantasma De Lechac Esto Que es caldero Esto Es exactamente igual Que esto Que era de otro Halloween Que nos lo Nos lo han metido En el juego Y aquí hay unos esqueletos Dándose un baño Tío Vale Esto es para los juegos Del clan Que lo han dejado Lo han dejado todo preparado Esto es la entrada A la cueva Donde se van las tropas Que donas Que no quieres entrar ahí Hace caso Porque puedes entrar Pero no salir Y se supone Se supone que hay Nueva decoración ¿Sabes? O sea Nuevo obstáculo Que pueda aparecer esto ¿No? Tumba vacía Esto ya salía En otro momento Así que tendremos que esperar Todavía que me vayan apareciendo Tengo muchas tartas Todavía del noveno aniversario Y de hecho Es posible que Alguna de estas tartas Me la acabe cargando ¿Sabes? O sea En plan de Entrar aquí con un aldeano Y decirle Quítame la tarta ¿Vale? Pero bueno Esto lo tengo Lo tengo que decir todavía Porque siempre me da Mucha penita ¿No? El romper estas Estas cosas Bueno Me voy contento Porque hemos conseguido Pasarnos el desafío De Halloween ¿Puedo reclamar Mi recompensa? A ver un momento Tengo objetos mágicos Ah Palas tengo 5 de 5 O sea Que me puedo llevar Me puedo llevar una cosa Pero es que no sé Exactamente el qué Tío O sea No sé No sé muy bien Qué mover Como para que me compense Ahora mismo El gastar El gastar una pala ¿Sabes? Porque es que está todo ya Milimétricamente acomodado En mi aldea Entonces Estoy por mover Este Un cuadradito más hacia acá Y este otro cuadradito Más hacia allá Y así dejamos un hueco ¿Por qué no? Lo peor que te puede pasar Es que hayan espacios Está molado Lo peor que te puede pasar Es que haya espacios Entre medias ¿Sabes? Que no vayan así Todas Todas juntas O sea Aquí me queda un espacio Que lo tengo que recuperar Por otro lado Ahí hay otro espacio Que este sí que Pues también tendría que mover esto ¿Sabes? Pero es que claro Es gastar 3 palas Gastar 3 palas Para dejar un huequito ahí Que Vamos a hacer eso De hecho Porque Como esta es la zona de la aldea Que es temática Halloween ¿Sabes lo que digo? Esto es la zona de la aldea Temática Halloween Así que Dejamos ahí Un espacio Para la nueva decoración Que nos toque ahora ¿Vale? Tenemos aquí otra vez El sombrero de bruja O sea Hay muchas cosas De Halloween Y lo tenemos ya así preparado Entonces ahora ya sí Puedo reclamar mi recompensa Y me han dado Pues una pala Y Una pala para obstáculos Y 400 de experiencia Que bueno La experiencia ya En este punto Da un poquito Da un poquito igual Bueno chicos Nada Quería enseñaros Todas las cositas nuevas Que ponían Por eso os digo Que merece la pena Que Hagáis la actualización Opcional del juego Porque ya digo Que tiene cositas nuevas En lo que Supercell Pues saca otra actualización Donde nos vayan incluyendo Cosas Aunque ya tuvimos Una actualización Hace nada Que teníamos una nueva Supertropa Que de hecho La han metido En el desafío este Y con lo apurado Y con lo apurado Que hemos sido Seguramente Sin ese Super Lanzarrocas No habríamos conseguido Nuestro objetivo Pero bueno Por mi parte Nada más chicos Espero que lo hayáis Pasado muy bien Con el vídeo Deja un like Y por supuesto Coméntame Si crees que hay una manera Más fácil De conseguir Pasarse las tres estrellas En el desafío De este Del cementerio de calabazas Veremos también Ejércitos Con el fantasma real Pero eso será En próximos vídeos Nos vemos En el siguiente Chao Chao